Una amiga suya que tiene talento. Pensaba entonces cuando me puso, te tomaste un talento. A ver, pero hice un ratito ya. A ver, ¿y qué cantina va a ser ahí? Esa es una sorpresa. ¿Puedo hacer de modelaje? De modelaje. Tienes a ver esto. ¡Hola! ¡Ay, qué guaya! ¡Hola! ¿Cómo va, niña? Oye, qué guapa la niña. ¿De dónde se creyeron? Es una tira de tira, tira de tira de tira, porque ella se tiene pegando. ¿Y tiene talento? ¡Una tira! ¿Usted, usted? ¿Cuál es su nombre, niña, su gracia? Hola, soy María Fernanda Ríos. Gracias por la invitación, de verdad, muchísimas gracias. Soy feliz de estar acá. ¿Usted es quién? María Fernanda Ríos. ¡Ya va a ver! ¡No sé quién es esa, niña! ¿Cómo que me suena? ¿Cómo que me suena? Yo también tenía una amiga que se llamaba María Mercedes, los Ríos, pero era de Maraví. ¡No! Ella es una actriz famosa. No, no, a ver, primero, antes de ser actriz, primero queremos saber si actúa. ¿Por qué no? Porque yo también puedo decir. Porque por ahí hay muchos que dicen que son actores. Oiga, y además... Por ahí hay muchos que dicen que son buenos y nada. ¡Es verdad, es verdad! No lo conoce, ahí no lo conoce. No, 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 ¿qué? Además, ella fue jurado de un conocido real. ¡Ah, yo sé! Ese reality en el Guasmo, yo sí conozco. Ahí es un reality. Ahí anda, sí, entonces. A ver, ¿pero usted sabe actuar? Más o menos. A ver, ¿sabe qué? Vamos haciendo un personaje así. Vamos poniendo una prueba. Una prueba, vamos a ver. A ver. Por ejemplo, usted quiere ser actriz, ¿verdad? Sí. Ya, véngase para acá, señorita María Fernanda. María Fernanda Estero Salado, ¿no? No. Río. Sí. Río, ok, listo. Hola, eso, vecina. Usted va a ser la mala. Y ella va a ser la buena aquí en Mari Mari. ¿Y yo qué hago, vecina? Usted se es pulgoso, usted se es pulgoso. Mi apellido, pues, Mari Ríos. Mari Ríos, ya yo voy a ser Mari Ríos y usted va a ser la mala. Soraya. ¿Usted qué? Soraya. Soraya, listo. Usted es pulgoso. No, 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 no. No, 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 aquí vamos a poner bien los nombres. Soraya. No. Pulgoso. Pulgosa. Soraya. Ya, Soraya, pulgoso. Y yo soy la vieja, ¿qué? Porque es la hermana, la hermana mala, la pulgosa mala. Muy bien, ya, está bien. Ya. Tú eres la cabecilla de los malos. Tú eres el perro, mejor. Yo soy tu hija malvada. Ya, ok. Ya, está bien. Y nosotras le queremos hacer la maldad a ella. ¿No puedes dejarme hablar? Ya. Yo soy la pareja de pulgoso. Ya, ahí nomás deja. Ya, entonces una escena, una escena así. Usted la va a botar ahorita en este momento. ¿Cómo, cómo? Usted la bota a la casa. Yo soy la pobrecita. Marifer, Marifer. No, no, Marifer. 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 ¡Ah! Ya, vamos. A ver. Y en el capítulo anterior, Marifer se enfrentaba a la malvada Soraya. Marifer, señorita Soraya, ¿qué te has creído que no me has ido a limpiar? No. No me has ido a limpiar mi recámara. Pero yo te la limpié. No. Y el marido que tenías ahí también. No. No te estoy hablando de los maridos. Te estoy hablando de mi recámara porque necesito que le pases todo el trapo a todo el piso y que quede reluciente. Guau, 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 guau. Pero si ya lo limpié. No. Necesito que lo vuelvas a hacer. Necesito que lo vuelvas a hacer o si no quedas despedida. Guau, guau. Háganme un zoom, háganme un zoom. Háganme un zoom, un zoom, un zoom. ¿Quedo qué? ¡Despedida! ¡Te corro de mi casa! ¡Muy bien! ¡Sí, sirve! ¡Sí, sirve! ¿Por qué? Porque usted sabe. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe que en esa telenovela tiene que ser súper sobreactual? Exacto. ¿Por qué? Porque si no, no sirve. El zoom de telenovela es el típico. El zoom de telenovela tiene que ser la expresión así, no. No es así nomás. ¿Sino qué? Si no, no pego. Señores y señores, en esta noche tenemos a la señorita María Fernanda Ríos aquí. Este tomaste la playa, bienvenida.